A la espera de que Amazon transforme la oferta laboral, hoy se ha conocido el paro de noviembre, que permanece prácticamente igual en Aragón, con sólo 12 inscritos menos en las listas de desempleo. Peor ha ido en el conjunto de España. El paro sube un 0,65% y roza los 3.200.000 desempleados. Noviembre no suele ser un buen mes ni para el paro ni para la afiliación a la Seguridad Social, que registra el peor dato en España desde 2013, con 53.000 cotizantes menos. 1.700 de ellos aquí en Aragón por el fin de las contrataciones en el sector público, sin que el crecimiento en agricultura ni en servicios haya compensado esa caída. Es una cifra testimonial, reconoce el gobierno de Aragón, porque 12 parados menos son sólo un 0,02% de todos los que hay en Aragón, y eso preocupa, aunque las demandas son muy distintas, tanto a sindicatos como a patronal. Estamos claramente en un frenazo de la economía, en una desaceleración clara, y eso ya se ha consolidado. Hay que mejorar la competitividad empresarial de nuevo y, sobre todo, buscar una armonización fiscal. Pero el gobierno de Aragón recuerda que esta subida, por mínima que sea, rompe la tendencia de los cuatro últimos meses y que hay 1.200 personas menos registradas en el INAEM respecto al año pasado, un intervalo de tiempo en el que se ha creado empleo a pesar de la caída de cotizantes puntual de este mes. En todos los meses de noviembre, la afiliación a la Seguridad Social respecto al mes anterior siempre cae. Eso sí que es un patrón recurrente. Y en este caso, nos ofrece el pasado mes de noviembre un total de afiliados en Aragón de 577.326. Esta cifra es la más alta en un mes de noviembre desde el año 2007. Por provincias, el paro, tanto mensual como anual, subía en Teruel mientras bajaba en Zaragoza y Huesca. Noviembre es tan irregular que en los últimos 15 años la comunidad ha visto cómo aumentaba en seis ocasiones y descendía en otras nueve. El gobierno de Aragón decidirá en unos días si rescinde el contrato para construir el Hospital de Alcañiz en Teruel. Van a estudiar la nueva propuesta técnica de la constructora. La consejera de Sanidad dice que podrían aceptar cambios, por ejemplo, en materiales, pero que el plazo para que terminen las obras en 2021 es inamovible. El Hospital de Alcañiz no avanza al ritmo comprometido. En dos años se ha ejecutado menos del 10% del proyecto. Ahora la constructora plantea cambios a nivel técnico, como modificar algunos materiales. Y el Ejecutivo debe decidir si acepta o no esa nueva propuesta. Lo ha explicado Pilar Ventura en el programa Buenos Días. Si no llegamos al acuerdo y no ponen los recursos suficientes inmediatamente para reanudar la obra y hacerla en fecha, tendremos que proceder legalmente, iniciando un proceso de resolución del contrato. Porque el plazo de ejecución, por supuesto, es inamovible. La obra tenía que acabar en 2021. La primera piedra se colocó en octubre de 2017. Al frente del proyecto, una unión de empresas que presentaron la oferta económica más baja, un 28% por debajo del precio de licitación, pero que no llegaba a ser considerada temeraria. Estamos muy preocupados porque llevan bastante tiempo, creo que utilizando los tiempos más en beneficio propio que en la construcción del hospital. Ese hospital es necesario, seguramente de todos los que hay en Aragón es el más necesario, porque el que tenemos es muy antiguo, está más que amortizado, no tiene los servicios que se necesitan ahora mismo en el Bajo Aragón, porque no es una cosa de alcañiz. Son declaraciones que ha realizado el programa Aragón en Pleno, en el que también pide al Gobierno que proceda lo más rápido posible. Gracias a todos esos movimientos y retomarlos.